señores y señores, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que me estén mirando, mi rey, te tengo que conversar acá algo rapidito, mi King Kong. Hemos hablado en su momento de la volante de Alianza Lima, el mediocampo de Alianza Lima, el lugar donde Alianza Lima va a gestar todos los ataques de el cuadro blanqueazul del equipo dirigido por Alejandro Restrepo. Hablamos de la volante, el mediocampo como está Gaby Costa, Castillo, Arregui, Sebastián Rodríguez, Sawyer, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hicimos otro video conversando y hablando acerca de la defensa de Alianza Lima. La defensa de Alianza. ¿Cómo va a estar esa defensa? Lo que va a ser, lo que no va a ser, cómo se va a estar, quiénes son los que están, cómo podrían jugar en el 3-5-2, cómo podrían jugar en una posible línea de cinco, cómo podrían jugar en una eventual línea de cuatro, cómo se pueden parar, quiénes serían los stoppers, quiénes serían los centrales, quiénes serían los laterales en caso haya o los carrileros, lo comentamos. ¿Ok? Y faltaba un videito que probablemente te puede, te puede interesar y es los delanteros de Alianza Lima. Y en este momento hablaremos acerca de los delanteros de Alianza Lima. ¿Cómo está la zona del ataque? El ataque de Alianza. La zona de definición. ¿Quiénes son los jugadores llamados a anotar los goles? A hacer ganar al equipo. ¿Ah? La que te sume la cuota goleadora. ¿Quiénes son? En este momento te voy a contar quiénes son los jugadores que están netamente arriba en el ataque para poder sacar esa diferencia. En total son cinco. Te nombraría el sexto que sería Brian Reina, pero está casi a nada de irse. Te nombraría Gaby Costa, pero lo veo más como un media punta que como un delantero. Así que te voy a nombrar los cinco que Alianza Lima de momento cuenta para la temporada 20-24. ¿Cómo se podría jugar? Se podría jugar con un 4-3-3, se podría jugar con un en un con doble punta, se podría jugar con un solo punta, ya lo veremos. Así que el primero de todo, mi Rey León, un jugador que ha marcado al hincha blanqueazul, un jugador que ha literalmente hasta se ha tatuado la piel de Alianza Lima en su piel, en su piel, mejor hecho se ha tatuado en la piel la la el escudo de Alianza y demás, un jugador que ya es historia en Alianza porque se metió dentro de los goleadores históricos extranjeros de Alianza Lima y estamos hablando nada más y nada menos que el señor Hernán el Pirata Barcos, sí, Hernán el Pirata Barcos, el nueve del veinte veintiuno, el nueve del veinte veintidós, el nueve del veinte veintitrés y ahora también será el nueve del veinte veinticuatro, donde probablemente dispute la última temporada como profesional lo hará en vistiendo de blanqueazul, el goleador de la sudamericana, goleador en el Palmeira, goleador en el gremio, jugó en Lisboa, jugó en China, Argentina, Paraguay, Colombia, donde fue dejó huella, gran profesional, gran delantero, y sobre todo, goleador histórico, ya Alianza Lima, creo que si mal no recuerdo, tiene cuarenta, cuarenta y dos pepas, ya debe tener pasando a Rosionaldo López en los goleadores históricos, creo que la última temporada del Pirata, creo que nos puede dar, no se hace, claramente creo yo que no va a ser titular, pero nos va a poder dar algún, alguna ayuda cuando se requiera, tener que meter un poquito toda la carne al asador cuando se quiera ganar un partido en los minutos finales, o cuando quiera descansar a otro jugador, creo que Hernán Barcos tiene toda la calidad para poder ser un delantero, tanto titular como suplente, pero creo que en este caso va a terminar siendo suplente en Alianza Lima, ahí lo tenemos a Hernán, el Pirata Barcos, luego otro jugador que también te va a gustar, este es otro que terminó llegando a Alianza Lima, medianamente, el primero que llegó, ¿no? La gente lo, yo lo tenía como carril por derecha, lo tenía como extremo, ¿no? También, pero Restrepo lo está utilizando adelante, como el delantero que termina ocupando los espacios. Estamos hablando del, perdóname, del señor, acá me había equivocado, hablábamos del señor Kevin Serna, perdón muchachos, un un lapsus, un lapsus, del señor Kevin Serna que Kevin Serna como te dije, ¿no? Serna creo yo es uno de mis tapaditos, creo que la va a terminar rompiendo esta temporada, le tengo mucha fe a a Kevin, creo que Kevin puede ser ese delantero que ocupe muy bien el espacio, tiene un muy buen uno contra uno, sabe, tiene una muy buena definición de la de cara al arco, y creo que junto con Zabac podría ser tranquilamente eh armar una diablura hacia adelante, con Zabac, con Barcos o con el propio Waterman, ¿ah? Creo que ahí Kevin Serna va a tener mucha va va a aparecer mucho en el marcador y si lo quieres jugar como carrilero en alguna eventualidad lo puedes colocar, si lo quieres colocar como extremo lo puedes colocar, así que creo yo que ahí Serna es una es un buen jale tres temporadas para Alianza Lima con él y creo que la va a terminar rompiendo el buen colombiano peruano que ya está nacionalizado obviamente, ¿no? Ahora sí, ¿qué más faltaba acá? Ya la gente me va a querer matar el que renovó con Alianza Lima, el señor, sí, tu jeque, mi jeque, nuestro jeque, el señor Pablo Zabac Dacaret, el romántico del gol, sí, tobillito Zabac, billetito Zabac, el jeque renovó con Alianza Lima, ahora se encuentra en la Copa Asiática, el delantero que para mí debería ser titular indiscutible, ¿no? Inamovible de Alianza Lima, eh Pablo Zabac que va a estar en la temporada veinte veinticuatro con prestado, con opción este a compra, ¿no? De la equidad. Creo que en un campeonato normal estando al cien por cien físicamente, Zabac debería anotar entre veinte a veinticinco goles, creo que Zabac va a ser el titular, eh muy rápido, potente, le pega larga distancia, sabe ocupar los bien los espacios también, pero también sabe jugar de espaldas y creo yo que eso nos va a poder servir y mucho para sobre todo lo que te decía, Zabac, a Zabac y y y Serna, yo lo veo mucho esa dupla para que puedan disputarlo. Otro jugador más que el último que llegó el extranjero, quizás el más criticado, por el hincha, pero que hoy va a vestir los colores, y yo lo veo, eh, yo me veo a mí, mejor dicho, alentándolo, porque ya está con Alianza Lima, eh, muchos hubiesen esperado que venga otro, pero ya está vistiendo los colores de la blanqueazul a apoyar y que Waterman llene y llene y se llene de meter goles este veinte veinticuatro. Waterman, el panameño de la selección, de la selección justamente panameña que viene de Chile, de marcar veintiún goles en cincuenta y un partidos con el cobresal de Chile, eh, viene también, yo creo, yo lo veo más de siendo suplente o o para otro tipo de partidos, porque es lo que te decía, Restrepo va a jugar, eh, de 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 muchas maneras, ¿No? Si si es juego directo, yo creo que podría ser Waterman con Zabac, si es juego más silvanado por abajo, yo creo que podría ser Zabac y y y Serna, ¿No? Pero en lo personal, creo que Waterman también nos va a ayudar mucho, un delantero que, eh, si bien es cierto, sabe recepcionar de espaldas, técnicamente, le creo que yo que le falta un poco, pero de cara al arco, si le queda una, eh, podría, te puede, te puede vacunar, te puede vacunar, así como te lo digo, eh, penalero al máximo, ¿No? Ahí veremos cómo con Sebastián Rodríguez, quien se dedica a partir de los penales, pero ahí para el panameño Waterman, otra opción más. Y la última, pero no menos importante, debido a que Reina no se va a quedar, seguramente se va a ir a Brasil, es lo más seguro, ya la información que es que probablemente llegue al Bragantino de de Brasil, eh, o al Vitoria, es que, eh, deberíamos subir un jugador más, ¿No? ¿Y qué jugador estamos hablando? Pues la joya de Alianza Lima, la nueva joya, el la la reencarnación del manguera para algunos, ¿Ah? Víctor Guzmán, uno noventa y uno, diecisiete años para él, ya está siendo visto por los ojeadores del mundo, estudiantes de la plata lo lo vio, Flamengo lo estaba viendo en su momento, pero la oferta formal que era en concreta había de de estudiantes de la plata. No creo que Alianza Lima sea tan tan de dejarlo ir, que se vaya, creo yo que Alianza Lima lo va lo lo va va a contar con él, creo que con la salida de Reina, Guzmán va a tener una mayor oportunidad de poder mostrarse, porque Restrepo va seguramente cambiar, cambiar, creo que es un jugador eh rápido, potente, que tiene un buen uno contra uno de cara al arco, no contra el arquero, y creo que va a tener eh mucha ventaja eh al no estar eh eh Reina y que pueda ser él y Serna los jugadores que vayan ocupando siempre los esos ligeritos que vayan al espacio. Ojo, que no te confunda el uno noventa y uno de estatura porque es un jugador rápido, ¿OK? ¿Y cómo podría formar Alianza Lima con todo esto? Bueno, básicamente lo siguiente, ¿No? Si tú juegas que en un con un tres cinco dos, pues lo ves así, ¿No? Si yo para mí sería así, Garcés en eh Campos, Garcés de Líbero, yo lo pondría aquí a Freites, ¿No? Acá sería Ramos, acá sería Castillo, eh, acá la o no estaba ese desde el anterior vídeo, ¿No? Acá sería eh Rodríguez, ¿No? Acá lo pondría a Catriel barra Sane, ¿No? Acá lo pondríamos a Darrigo, ¿No? Y aquí yo sí soy consciente, Zabac y para mí Serna son los titulares. Si tú quieres jugar de manera o sea por abajo, rápido, buscando los espacios, Zabac, Serna. Si tú quieres jugar por arriba, sacas a Serna y pones a Waterman. Si tú quieres, y ahí podría ser el reemplazo de Zabac, podría entrar barcos, el reemplazo de Waterman, podría ser Serna o podría ser el propio Víctor Guzmán. Ahora, si tú quieres jugar con un delantero neto, o sea, solo, solo de punta, y jugando, por ejemplo, con eh un un con un cuatro tres tres, olvídate medianamente de los de 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 estos esquemas que estás viendo ahora, ¿No? Esto es para doble punta, ¿No? Y si quieres jugar con un delantero rápido, al lado del delantero del nueve nueve, Serna. Y acá también podría entrar Guzmán. Si quieres jugar con línea de cuatro, ¿No? Serna podría ser extremo por derecha, Zabac si el delantero centro, eh Darrigo puede ser el extremo por izquierda, o incluso podría ser también Catel Cabellos que también ha jugado por ahí. Son variantes que te puede dar el equipo de Alianza Lima, teniendo en cuenta la delantera que tiene, y bueno, la polifuncionalidad de los jugadores que hay, ¿No? Teniendo en cuenta eso. Tú, mi príncipe de Persia, ¿Qué es lo que opinas? ¿Te gusta poder jugar con este tipo de delanteros que cuando quieras jugar con dos torres altas para poder ganar todo arriba, juego directo, sea Zabac y Waterman, o de repente eh quiera jugar buscando el espacio con una con una torre que para mí va a ser titular Zabac, y después Serna, o podría ser Guzmán, o podría ser, me explico lo que te digo, creo que Alianza Lima tiene variedad, tanto en el medio campo, en la, bueno, más en más en el medio campo, y en el ataque, eh, que en la defensa, pero creo que es un equipo medianamente, eh, digamos, equilibrado. Y tú, ¿Qué es lo que tú piensas, mi príncipe de Persia? ¿Crees que Zabac, Waterman, eh, Barcos, Serna, y el propio Víctor Guzmán, la joya, nueva joya Alianza, sea de lo mejor que pueda tener Alianza Lima, o no? Te leo en los comentarios, mi príncipe de Persia, y como siempre, arriba Alianza, toda la vida, papá.